Brujos y brujas de la acuarela, hoy vamos a tocar un tema delicado, que incluso nos llega a doler. Pues el tema de la cinta de carrocero. Un tema que nos preocupa mucho siempre es el tema del borde, que nos queden los bordes rectos, ¿de acuerdo? Os voy a poner ejemplos con esta acuarela. Para ello ya sabéis, ¿verdad? Muchos ya sabéis que yo uso la cinta Magic Tape, la transparente, luego lo vais a ver mejor. Y con ella, ¿veis? Me salen los bordes súper, súper rectos. Normalmente no hay manera casi de que se salga y de que se escurra el agua, incluso en esta zona que he trabajado con mucha agua. Pues bien, suele ser fácil que aquí no se escurra, cuando la ponemos encima del papel en blanco, sin pigmento. Pero cuando queremos hacer la recta del horizonte y ponemos la cinta un poco por encima ya del tono del cielo que hemos pintado previamente, pues luego sí que es fácil que el tono del mar se nos escurra. Pues bien, os voy a dar alguna solución para cuando pasa esto. Vamos a hablar de ello. Y antes de empezar, un tip rápido extra importante. Recuerda que cuando pintas el mar, las olas, este oleaje de oscilación, siempre lo solemos trabajar con la técnica más importante en acuarela, que es el húmedo sobre húmedo. Y recuerda poner siempre más densidad de pigmento y menos agua de la que tenga el papel. Si no es cuando surgen las famosas coliflores, que de esto te hablo al final del vídeo. Estate atento o atenta. Soy Claudia Llovera y estás en el mejor canal de acuarela artística. Fíjate, vamos a abordar un tema importante que es a la hora de hacer la línea del horizonte, cómo hacerlo para que nos quede así de recta, definida y que no se nos escurra el agua. Para ello, os voy a dar una solución si os pasa. Y por otro lado, ya que hablamos de este tema, voy a contaros qué pasa con los bordes. Yo siempre, para que queden estos bordes, veis que me quedan súper, súper rectos, es muy raro que se me escape. Mi truco es poner la cinta Magic Tape. La cinta Magic Tape es esta de aquí, transparente. Os dejaré materiales por aquí debajo, como siempre, debajo del vídeo. Entonces, con esta, mágicamente, por eso se llama Magic Tape, supongo, mágicamente, nunca se escurre, ¿vale? Yo la aprieto bien. Esto no tiene ningún secreto, ya lo veis en mis vídeos de YouTube, siempre lo pinto así. Cuando la pego, aplasto bien el borde y un poco pasando incluso la uña para que no pueda traspasar el agua. Y como esta cinta va muy bien para el tema de que no traspase el agua, pero es un poco blandengue para que luego aguante toda la estructura del papel y la fuerza que tiene este papel, pues por encima, con la cinta de carrocero, refuerzo y cubro todo por encima. Lo cubro bien. Bien, entonces siempre quedan así, los márgenes súper rectos. Y lo mismo para el horizonte, ¿no? Yo uso la Magic Tape. Pero cuidado que sí, que puede pasarnos igualmente a trabajar con mucha agua y poner la cinta, aunque sea esta, nos puede pasar. Y hay una serie de circunstancias por las cuales pasa que el agua se nos escurra por arriba. Y luego esto es bastante difícil de arreglar. Yo os voy a dar una solución, ¿de acuerdo? Como estáis viendo en pantalla, es así como quedaría. Y si os fijáis, si yo intento sacar el pigmento haciendo lifting con un pincelito con agua y quitando pintura, pues ¿qué va a pasar? Que nos vamos a cargar el cielo. En alguna ocasión, si es un poquito, lo que se ha escurrido es muy poquito, que casi ni se nota, pues sí que podemos pasarle un poco del pincel y lo podemos disimular. Pero normalmente, si ya es a este nivel, aunque ya se pase un pelín demasiado, no lo vamos a poder arreglar porque nos cargaríamos el cielo y se iba a notar. Entonces, este sería uno de los casos en acuarela en los que sería o bien tirar la acuarela y repetirla o podemos tener una opción. La solución antes de tirar la acuarela, no es ni más ni menos, sería prescindir de nuestro horizonte de línea recta del mar y poner montañitas o unas roquitas lejanas y cubrirlo todo. Y ya está. Cubriendo, solucionado. De acuerdo, no hay otra. Recordad que en acuarela hay muchos de los errores que no vamos a poder solucionar y simplemente lo que tenemos que hacer es repetir y repetir las acuarelas para ir cogiendo más práctica, más soltura y acabar por hacerlo bien siempre de forma correcta. Y habiendo visto ya esta solución tan fácil que os he propuesto, pues comentaros que en cuanto al tema de la cinta, pues vosotros lo vais a ir probando y vais viendo lo que os pasa. También puede pasaros una cosa que le pasó, como este tutorial en concreto, mira este de aquí, que este tutorial es previo a este para practicar lo que os estoy diciendo de la línea, ¿de acuerdo? Subí este tutorial a la escuela y este es el que he subido esta semana. Entonces, una alumna lo que le pasó, pues puso la cinta, pero igualmente se le escurrió, pero se le escurrió, no un poco, no, un montón de agua a través de la cinta y le quedó unas texturas. O sea, este sería un caso clarísimo de serendipia en la acuarela. Es decir, que de un error, entre comillas, nos puede salir algo precioso, pues le salieron unas texturas que parecían como si fueran unos arbolitos aquí de fondo, lejanos y texturados, súper bonitos. Es decir, que a veces, si nos sale el error, pues también, si es muy bonito, podéis decir, ah, mira, pues, es que era mi intención hacerlo así. O, si os sale un poquito, si habéis hecho este ejercicio, serviría, pero obviamente si habéis hecho esta, ya con las ondas, con las olas de oscilación del mar, obviamente no pasarían por arbolitos esto de aquí, ¿eh? Pero bueno, también podríais decir que son montañas. Y si os ha salido poquito líquido, pues lo acabáis de potenciar, ¿no? Y creáis unas montañas vosotros mismos. Pues bien, esta alumna de la escuela que os estaba diciendo se llama Maica Mellado. Por eso me acuerdo de ella ya ahora por lo de las... de esta acuarela, que por cierto, pues le quedó preciosa, ¿eh? Pero bueno, yo le aconsejo que siga, ya se lo dije, que siga practicando, porque si algún día quiere hacer un horizonte del mar así, pues que le salga bien, ¿eh? Que controlemos siempre lo que queremos que nos salga. Y ya veis, se trata de esto, disfrutar de la magia de la acuarela, porque a veces nos sorprende y en vez de tener errores, que yo digo que no existen los errores, ya lo sabéis, lo que tenemos son descubrimientos. A través de un error, pues no es un error, ya hemos aprendido cómo poder hacer un efecto determinado que nos puede ser de utilidad en otra acuarela y ya sabremos cómo hacerlo. Pues bien, deciros que en la escuela os doy ya el truco definitivo para que de ninguna manera se os pueda ya traspasar el agua. Ahí os lo cuento con más detalle. También tenéis el tutorial paso a paso entero de este ejercicio de olas de oscilación. Tenéis acceso por sólo 12 euros al mes con 7 días de prueba gratuita, que pronto los voy a sacar seguramente estos 7 días de prueba. Y bueno, suscribiros al canal porque si no queréis perderos ningún vídeo, hablo mucho de materiales también, colores, pinceles, comparativas. Pues bien, el tema de las coliflores, yo creo que surgió también como algo inesperado al principio. Alguien debió cometer el error de poner más agua y claro, se escurrió allí todo. De un error, pues surgió algo mágico, algo que podemos usar como un recurso textural más añadido e intencionadamente a otros tipos de acuarela, por ejemplo, con árboles o pintura más expresiva. Incluso hay artistas que ya han adoptado la coliflor como característica esencial en su obra. Por ejemplo, yo lo he llegado a ver en vegetación, en el mar para adoptar una forma de ola, o en el cielo para adoptar una forma de nube, o incluso las he llegado a ver en paisaje urbano. Así que aquí se trata de creatividad e imaginación. El arte no son fórmulas matemáticas. El arte es constante investigación y descubrimiento propio. Y por cierto, si quieres ver el vídeo de las coliflores, para aprender a hacerlas también y controlarlas un poquito, te lo dejo por aquí arriba. No te olvides de experimentar y muchos ánimos con la acuarela. Un besito y nos vemos muy pronto.